Sí, en el día de ayer nos reunimos con parte del gabinete y el intendente municipal, Jorge Berti, para organizar un poco lo que era la logística en la llegada de la vacuna y la asignación de turnos, porque vimos que se había amontonado, digamos, mucha cantidad de personas. Entonces lo que hicimos hoy fue establecer un sistema de turnos, como tienen asignado cada uno de los vecinos, y asignándole en lugares y filas asignadas. Entonces cada vecino que venía con su turno de la provincia a través del aplicativo, nosotros los asignamos en un lugar a la espera, digamos, de que pronto se vacune y en media hora o un poco menos ya estaba vacunado. Entonces a partir de allí lo que hicimos fue por horarios de lote, es decir, los dos horarios asignados, por ejemplo, entre las ocho y media y las nueve, llegaban al vacunatorio, ingresaban y esperaban para ser vacunados, mientras el resto de las personas lo hacíamos volver a sus domicilios o a su auto particular, a la espera de que venga el horario en el turno asignado. Lo que había pasado en los días anteriores es que había gran cantidad de personas y que no respetaban los horarios, y eso generaba también una falta de organización en el plan de vacunación, cuando nuestra intención era justamente tener organizado y siempre que la gente era importante respetar el turno. Lo que hicimos hoy fue pedirle a cada vecino que nos presente el turno asignado, el horario asignado, y así lo hacíamos ingresar, y en menos de 15 minutos ya estaba vacunado, así que cambió totalmente la logística con lo que pasó de ayer o antes de ayer, ¿no? Nicolás, ¿qué pasa con las personas que se acercan al vacunatorio con turnos vencidos? Bueno, las personas que vienen con turnos vencidos, si se da dentro de la normalidad del día, ingresan y se vacunan, dependiendo también si es una persona con movilidad reducida, le hacemos ingresar como prioridad para que lo vacunen. También hubo muchas preguntas de gente que se había colocado la vacuna de la gripe, o que tenía una enfermedad o una neumonía o una patología distinta. Bueno, nosotros estábamos esperando de que el médico de cabecera de la persona le asignara el día que se podía vacunar, y a partir de allí viene con el turno ya vencido, que lo confirmó, y ingresa, digamos, al centro vacunatorio y se aplica la vacuna, siempre y cuando se respete la vacuna, digamos, que le toque. Es decir, si ya estuvo vacunado con la Sputnik, tiene que recibir la segunda dose de Sputnik. Entonces, lo más sencillo es que se pongan en contacto con nosotros para ver si dentro del plan de vacunación están esas vacunas asignadas para luego colocárselas, decir que no hace falta que vaya hasta allá y preguntar, sino que averigüe a través de los funcionarios, y nosotros vamos a estar contestando esas preguntas para ver si están vacunando en el día de hoy ese tipo de vacuna que tiene que recibir. ¿Cómo funcionó la carpa que se colocó el día lunes en la jornada de hoy? Bien, hoy ingresaron los veteranos de Balvinas, están usando la carpa de la Fuerza Aérea por gestión del intendente, ellos están ofreciendo también lo que son infusión por el tema de la temperatura, que la gente pasa frío y los que tienen alguna problemática o tienen alguna discapacidad, son ingresadas a la carpa, se les asiste y se quedan dentro de la carpa, siempre y cuando respetando los protocolos del aislamiento, porque estamos en plena pandemia, y a partir de allí le damos prioridad para hacer la vacunación. Así que estamos también agradecidos con el Centro de Veteranos de Malvinas que se ofrecieron gentilmente como siempre, poniéndose al hombro la problemática y ayudando a todo esto. Por último, lo más importante y lo más destacable, ahora se puede vacunar a 600 personas, 600 turnos se otorgan, lo cual habla de mejorar la capacidad y avanzar también de manera más considerable. Exactamente, y fundamental es que la ciudadanía se acerque con el turno asignado, a decir, con 5 o 10 minutos antes es suficiente. El resto de las personas la hacemos volver a la casa o a sus vehículos particulares, hasta tanto le toque el turno asignado. Esto es importante porque no hace falta llegar 2 horas antes para ser vacunado, va a tener que esperar, porque hay mucha gente anterior, entonces hacemos con ese tipo de organización y ese tipo de logística, nos permite llegar más rápido, vacunar más rápido, siempre y cuando respetando estos horarios que estamos hablando.